¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, como veis ya estoy de vuelta en casa, ya he regresado de una noche mágica en Múnich. Dentro de tres días, el sábado en concreto, volveré otra vez en esta ocasión a Berlín para vivir en directo el partido de mi selección, la final de la Eurocopa, en la que ya veremos cuál es el rival de España porque estoy grabando este vídeo sin saber todavía quién va a pasar en el Inglaterra-Holanda, que ya habrá tiempo de hablar también de ese encuentro. De hecho, en cuanto acabe tendréis aquí el análisis pertinente del mismo. Por supuesto, esa final de la Eurocopa que la haré en mi casa. La haré en Onda Cero, la haré con el micrófono verde en el que llevo trabajando desde el año 2007. Mi primera temporada en Onda Cero fue la temporada 2007-2008, la temporada en la que España ganó su segunda Eurocopa. Para mí, la primera en vida, porque la del año 64 no la pude ver en directo ya que yo no había nacido todavía. Pero disfruté muchísimo aquella Eurocopa en Viena. Recuerdo que en la final me pasó de todo, la verdad. Y ayer me encontré con varios excompañeros que estaban con nosotros en esa final y con los que compartimos tantas y tantas cosas. Bueno, pues el domingo estaré en el Olímpico de Berlín, como digo, con el micrófono verde, con todos mis compañeros de Onda Cero, haciendo el partido en el radioestadio. Así que ahí os espero a todos porque va a ser un día maravilloso. Y hoy, como ayer hice una reacción en caliente del partido, con algún que otro comentario que ha desatado alguna polémica, que por supuesto voy a proceder a aclarar en mi canal, que es donde me gusta aclarar las polémicas. En otro sitio no merece la pena porque suele ir ruido y basura, pero aquí sí, aquí se puede uno explayar y se puede uno extender y explicar las cosas como Dios manda. Así que sí, voy a aclarar lo que comenté ayer de Namin Yamal. Por supuesto que sí, no tengo ningún problema. Y más si me lo pedís vosotros. Pero voy a aprovechar el vídeo para analizar a cada jugador más en detalle, que ayer fue una reacción, como digo, más en el instante de terminar el partido, que se pierden algunas cosillas, algunos detalles. Y voy a puntuar, por supuesto, a cada jugador de la selección española y de la selección francesa y a los entrenadores, que también participaron y mucho en el encuentro de ayer. Venga, no perdamos tiempo. ¡Aleo! Bueno, amigos, lo primero, el 1x1 que hice del España-Francia y que salió 7-4, si no me fallo la memoria. Luego vemos lo que pasó en el campo y no estaba tan alejado, por lo menos de lo que pasó ayer. No estuvo tan alejado, porque realmente ayer hubo muchos jugadores españoles que superaron a su par en la selección francesa y hubo pocos franceses a los que yo elegiría, después del partido de ayer, en un 11 conjunto. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Venga, vamos a empezar por Unai Simón. A mí Unai Simón, últimamente, me trae bastante, o me genera bastante seguridad. Tengo que reconocer que al principio no era así y que a mí era un portero que cometía, para mí, demasiados errores. Y a mí, no sé si sería una percepción o una sensación, llámale como quiera, pero a mí no me convencía. También es posible que vinieramos de donde veníamos, de un Iker Casillas, que era brutal, porque en la etapa de De Gea, yo es que casi no la cuento, porque De Gea, aunque estuvo en muchos partidos de la selección española, pero la verdad que pasó sin pena ni gloria por la selección. Y bueno, pues Unai era como la savia nueva y al principio, pues, mmm. Pero ahora sí que me genera bastante seguridad. Para mí, me da también mucha tranquilidad en una cosa a la que yo le temo más que un nublado, que es a los penaltis. Esta temporada se salen los penaltis, así que en una hipotética final, decida por penaltis, le tengo mucha confianza a Unai Simón, sigue cometiendo algún error, algún error en el desplazamiento en largo, con los pies, le gusta mucho jugar, a mí me pone muy nervioso. De hecho, al final del partido empezó a sacar con la mano en largo, porque yo creo que él mismo se dio cuenta de que no estaba preciso en ese tipo de acciones. En el primer tiempo, creo que hay un par de centros laterales en los que no se atreve a salir, y está ahí algo, mmm, miedoso, ¿eh? Además, hablando de Casillas, en ese sentido, se parecían bastante, pero, como digo, el partido en general tuvo una nota aceptable. Tampoco tuvo el mayor trabajo de la historia, pero tuvo una nota aceptable, y yo le voy a poner a Unai Simón en el encuentro de ayer un 7. Jesús Navas. Bueno, Jesús Navas, la verdad, todo punto honor, todo coraje, corriendo, dejándose el alma, se fue muerto casi literalmente del campo, o sea, porque realmente el hombre lo dio todo, lo dio todo, tenía un rival muy difícil delante, además, le pasó lo peor que le puede pasar, que es, en el primer gol, pues, Mbappé lo rompió, y además, se cargó muy rápido con una tarjeta amarilla, y eso le condicionó durante todo el partido, o en teoría, le puede haber condicionado durante todo el partido. Aún así, creo que dio la cara, pero, evidentemente, no fue el mejor partido de Jesús Navas, y poco después de empezar el segundo tiempo, tuvo que ser sustituido, como os digo, porque es que ya no podía más, ya estaba absolutamente destrozado físicamente. Aún así, bueno, salvo ese inicio bastante errático, yo creo que cumplió, y a Jesús Navas le pongo un 6,5. Nacho, Nacho estuvo bien, estuvo bien, notable, diría yo, tuvo que jugar en dos posiciones, tuvo que jugar, empezó jugando de central, y luego, ante la ausencia de Navas, pues, tuvo que usar la posición de lateral derecho, con la entrada de Vivian, ahí tuvo algún que otro problema con Barcola, porque, la verdad, que la entrada del jugador del Paris Saint-Germain generó muchos problemas en España, pero a mí Nacho me gustó mucho, estuvo bastante bien, estuvo muy atento, muy concentrado en el partido, y resolvió bastante bien la situación, aunque, como digo, pues, no queda otra cuando juegas contra jugadores de tanto nivel, pues, sufrir tienes que sufrir. Le voy a poner un 7,5 a Nacho. Laporte, bueno, yo estoy enamorado del partido que hizo ayer Laporte, la verdad, tengo que reconocer que, o sea, Laporte a mí me ha sorprendido, a mí me ha sorprendido. No soy, me preguntaba alguien hoy por la Liga Saudí, por los jugadores que hay de la Liga Saudí en la selección española y en otras selecciones, y que están rindiendo bastante bien en la Eurocopa, lo he comentado en algún vídeo aquí, pues, en los semifinalistas hay, cada uno, menos Inglaterra, tiene un jugador que está en la Liga Saudí, Vignaldum, en Holanda, y Laporte y Kanté, en España y Francia, que, además, son titulares indiscutibles en ambas selecciones. Yo me encantaría venir aquí, como hacen muchos compañeros, y pontificar aquí, y porque en la Liga Árabe, y porque en la Liga Saudí, y porque para arriba, y porque para abajo, pero es que no tengo base de conocimiento lo suficientemente amplia como para ponerme yo aquí a dar un clinic sobre la Liga Saudí y sobre lo que perjudica o beneficia a los jugadores. Para eso, lo primero que tendría que hacer sería verme 100 partidos de la Liga Saudí, y reconozco que no los he visto, no he visto 100 partidos de la Liga Saudí. Pero seguramente habré visto bastantes más que muchos de los que hablan de la Liga Saudí de una o de otra manera. Vamos, estoy absolutamente convencido, porque me conozco bastante bien al personal, más que nada por eso. Pero no puedo emitir un juicio de valor sobre la Liga Saudí. Por eso digo que, ante el desconocimiento, yo tenía mis dudas sobre Laporte, pero esas dudas han quedado absolutamente disipadas en esta Eurocopa. Para mí, es uno de los dos centrales de la Eurocopa, no tengo ninguna duda. Cuando hagamos al final de la Eurocopa el once ideal del torneo, va a haber muchos jugadores españoles, ya os lo adelanto, y probablemente uno de ellos sea Laporte. Vamos a ver qué pasa en la final. Pero, de toda la Eurocopa, el partido en el que a mí más me gustó fue ayer. Ayer estuvo imperial Laporte. Estuvo extraordinario, estuvo extraordinario. Verdad que, bueno, en el primer gol pudo cometer algún error. Bueno, es que en ese primer error hubo varios errores en cadena. El primero que comete un error es Jesús Navas, dejando el centro. El segundo que comete el error es Unai, que no sale a por el balón. Y luego, pues, ahí a la Limón, entre Laporte, entre el propio Cucureya, que se deja ganar la espalda por Colombo Aní. En fin, es que tampoco vamos, no podemos hilar tan fino. Lo que sí digo que a mí Laporte, como concepto global de defensa central, me pareció extraordinario. Sobre todo, en los momentos en los que Fabián y en los que Rodri estaban más marcados o no podían recibir el balón, era Laporte el que se encargaba de generar la jugada. A ver, los que generan, los que arman todo el ataque en España son Rodri y Fabián. Pero, como ya han hecho varios equipos, por ejemplo, Alemania lo hizo durante todo el partido, defensa uno por uno en todo el campo. Cuando ellos dos están cubiertos, hay alguien que tiene que romper líneas y tiene que llevar el balón al otro campo. Y ese es Laporte, que además lo hace con elegancia. La verdad que, no, no, fantástico. O sea, es que no puedo decir absolutamente nada malo de Laporte ayer. Absolutamente. Ni quiero, ¿eh? Ni quiero. Es un chaval que a mí me cae bien. A mí me cae bien. Otra cosa, ya sabéis las movidas que ha habido con el tema de la nacionalidad y tal. Bueno, de eso podemos hablar largo y tendido cuando queráis. Y de hecho, un día le voy a invitar a él, a ver si acepta la invitación, y podemos hablar del tema, pero en plan bien, sin ningún tipo de mosqueo ni nada. Porque yo creo que es un buen chico y yo creo que con él se puede hablar perfectamente. Pero en lo que es estrictamente futbolístico, espectacular. Es que es espectacular. Un 9 le pongo a Laporte en el partido de ayer y me quedo con ganas de ponerle un poco más. Si no llega a pasarlo del primer gol, probablemente le cascaba el 10. Cucurella. Bueno, a mí Cucurella me gustó muchísimo ayer, pero creo, creo que de los partidos de esta Eurocopa no ha sido su mejor partido. Sufrió mucho, sufrió bastante. También es cierto que evidentemente, pues, es que lo que tenía delante era... Es que era jodido. Es que era muy jodido. Era muy jodido. Dembélé estuvo muy bien. Dembélé estuvo muy bien y la verdad es que le hizo sufrir. Le hizo sufrir, pero Cucurella... Yo creo que se podía ir a los Juegos Olímpicos ahora cuando acabe la Eurocopa y ponerse a correr cualquier carrera de medio fondo, porque la verdad que el tío físicamente es portentoso. Es portentoso. Aparte, aguantó muy bien todos los abuchos del público. Era increíble. Yo nunca había visto en un estadio que pasar algo así. Y es que cada vez que ha tocado un jugador el balón, el abucheo era generalizado. Pero había como 30.000 personas, los que eran alemanes, abuchándole por la historia esta de la mano que ya hemos explicado 100.000 veces. Y ellos son los primeros que lo saben. Que no hay penalti por ninguna manera. Que hubo una mano previa a esa acción y que hubo un fuera de juego previo también a esa acción. Pero bueno, no hay más ciego que el que no quiero ver. Y todavía los hay por ahí, que sí, que venga con la matraca, que venga con la matraca. Yo no sé si se pensarán, yo no sé si se pensarán que con la exhibición que está pegando España, con la clase de fútbol que está dando España en esta Eurocopa, se pensarán que van a manchar algo. Es que de verdad, hay gente que es muy cortita, las cosas como son. Bueno, pues a Cucurella, digo que ayer le voy a poner un 8, un 8. Rodri, Rodri. Bueno, Rodri estuvo bien, estuvo muy bien. Pero la verdad que el tramo final de partido, ya hubo un momento que ya tuvo que pedir el cambio porque ya no podía más, no podía más. Y yo creo que no viene de lo de ayer. Ya Rodri sufrió mucho el día de Alemania. En general, y creo que lo comenté en el videoanálisis del partido, este Rodri que es muy bueno, sin embargo no estamos viendo su mejor versión en esta Eurocopa. Estamos viendo una muy buena versión. Es un poco lo que me pasa, pues a lo mejor cuando analizo a Messi. Tú puedes analizar a Messi y dices, joder, pues hoy la verdad que es que no es que haya estado especialmente bien. Pero un Messi que no está especialmente bien, aún así suele ser un 8 o por ahí, en el partido. Y suele, porque suele tener siempre sus detalles, porque suele saber siempre exactamente lo que hacer con el balón. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de jugadores tan, 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 tan míticos, jugadores tan leyenda, que, claro, a ellos hay que exigirles un poquito más. Y este puede ser un poco el caso de Rodri, que ahora mismo es de los mejores jugadores que hay en el fútbol actual. Y a lo mejor, pues eso, el hecho de no verle brillar como sobresaliente o matrícula de honor todos los días, pues te sorprende. Aún así, el 8 que le voy a cascar a Rodri para cualquier otro jugador, pues sería maravilloso. Pero igual para él se le queda un poquito corto. Fabián. Bueno, Fabián también muy bien, solo que en el segundo tiempo cometió un par de errores. Hubo un error en área propia, con un balón cruzado que tiró, estando él en el punto penalti, peligrosísimo, que nos pudo haber costado un disgusto, pero que yo creo que era ya producto del cansancio que tenía Fabián. Lo que pasa es que Fabián no podía pedir el cambio, porque ya lo estaba pidiendo su compañero Rodri, y uno de los dos se tenía que quedar en el campo. Al final Rodri también se quedó, porque prefirió que saliera otro compañero y él aguantara ahí los minutos finales. Pero sí que vi cansado a Fabián, pero vamos, Fabián hizo un partido también muy bueno. Ahí de escudero de Rodri, rindió a muy buen nivel, y le voy a poner a Fabián un 7,5. Le voy a poner un medio puntito menos que a Rodri. Vamos con la minya mal. La minya mal. A ver, la minya mal, yo ayer conté, o expliqué aquí una cosa, que es la percepción que yo tengo de lo que vi en el campo. Y que en el primer tiempo yo vi a un la minya mal bastante participativo, un la minya mal que fue absolutamente estelar en el gol. Es un gol que de por sí, o sea, realmente, ese gol es clave en el partido. O sea, si yo ahora le pongo un 10 a la minya mal, aunque, o sea, imaginad, entra la minya mal, mete ese gol y luego se está los 90 minutos rascando los huevos. ¿Vale? Imaginad que fuera así. Pues no sé, pues a lo mejor le puedo poner un 10. ¿Por qué? Que ese gol es clave. Ese gol es la clave de la eliminatoria. Es absolutamente clave. Y además es un golazo extraordinario. Lo que pasa es que no lo voy a hacer. Lo que pasa es que no lo voy a hacer porque a la min voy a empezar a exigirle como lo que creo que va a ser, que es una estrella mundial. Entonces, a la min hay que empezar a exigirle desde ese punto de vista. Yo comenté en el vídeo de ayer que yo nunca había visto jugar a la minya mal en directo, que lo que veía en la tele. Y, bueno, los que habéis visto fútbol en directo, que supongo que seréis prácticamente todos, sabéis que no es lo mismo ver a un jugador en el campo que en televisión. Sobre todo si vas al campo a fijarte a él. Y yo ayer, durante muchos tramos del partido, estuve fijándome prácticamente todo el rato en la minya mal. De hecho, alguna jugada me perdí solo por mirarle a él. Y lo que yo conté aquí es lo que vi. Yo vi a un la minya mal que en el segundo tiempo, sobre todo en el primero, sí que ayudó algo más, pero en el segundo tiempo prácticamente, insisto, en la fase defensiva de España no participaba. No, pero hubo una jugada en la que hizo... Joder, cuando uno habla así, no se refiere a que en el 100% de las posibles acciones en las que pudiera ayudar no ayudó en ninguna. No se refiere a eso. Hombre, no os toméis las cosas tan literalmente, sobre todo para llevarla a contrar y para contraatacar y para buscar ahí... No, cuando uno habla así, habla como concepto general. Y como concepto general, la minya mal, a mí en el segundo tiempo, me parece que defensivamente no aportó nada. Me habéis hablado de las palabras de Rodri, que dijo que felicitó personalmente a la minya mal cuando acabó el partido, sobre todo por su actitud defensiva y por la cantidad de ayudas que hizo. A ver, esto es como el niño pequeño, o esto es como el perro, o esto es como el caballo al que uno quiere ir poco a poco educando y domando. ¿Qué es lo que hace? Darle, por cada vez que hace una acción positiva, pues darle un refuerzo. Por ejemplo, yo a mis hijos, cuando no quieren comer o cuando tal, pues les prometes algún regalito, les prometes algún premio, y poco a poco ellos van consiguiendo con ese refuerzo positivo, pues van queriendo comer y tal. Y así es como se educa a los animales, así es como se educa a los niños chicos y tal. Y la min no deja de ser un chaval, la min tiene 16 años. Y lo que hace ayer Rodri es reforzarle positivamente, porque no me podréis negar, y si me negáis esto, pues ya, de verdad, apaga y vámonos, que ayer, por ejemplo, hablando solo de los jugadores atacantes, para no centrarnos en posiciones diferentes de la min y amal, solo en los jugadores que atacaban, que están en zona ofensiva como la min y amal, Morata o Nico, no creo que haya nadie en su sano juicio que pueda decir ayer que la min defendió más que Morata o que Nico, porque lo de Morata ayer fue sobrecogedor. Ese hombre, de verdad, yo no sé cómo cojones aguanta corriendo, no el 90, porque casi siempre se tiene que ir en el 70, porque ya no puede más, y de Nico digo lo mismo. Nico era permanentemente para arriba, para abajo. ¿Alguien duda de que ayer, pero de lejos, no por un poquito, pero de largo, ¿alguien duda de que Nico y Morata defensivamente estuvieron muchísimo mejor que la min y amal? Sin embargo, ¿por qué Rodri no va a felicitar a Morata? ¿Por qué Rodri no va a felicitar a Nico, que también es un chaval? Porque se da por hecho, porque se da por sentado. Si Rodri insiste y dice eso públicamente, y no lo dice cualquiera, lo dice Rodri, y que es bastante listo, y que habla bastante bien, y que lee bastante bien el juego, si Rodri incide en eso es porque quiere reforzar positivamente a la min y amal, y porque esas ayudas que en algún momento del partido hizo, pues para que la min entienda que efectivamente así, ese es el camino por el que debe seguir. Y si no, insisto, si no Rodri era ayer tendría que haber felicitado a todo el mundo, pero insiste precisamente en la min y amal, porque Rodri sabe muy bien que esa es la faceta que la min y amal tiene que mejorar, y Rodri le lleva viendo a la min y amal en el campo mucho más que yo. Yo ayer la vi por primera vez, y es que lo vi clarinete, lo vi clarinete. Aún así, aún así, insisto, ese es un gol, gol partita, que le dicen en Italia, es el gol clave de la eliminatoria, aunque luego vino el de Dani Olmo, pero ese es el gol clave en el que España estaba en el suelo, y además es un gol, es un gol maravilloso, es un gol maravilloso. Y por ese gol, yo le perdono absolutamente todo a la min y amal, por ese gol y por la edad que tiene. Si es que esto que yo estoy diciendo a la min y amal, está lejos de ser una crítica a la min y amal. Si es que es normal, si es que es normal que la min y amal tenga lagunas en su juego, es normal. Si es que tiene 16 años, va a cumplir 17 el sábado, el día antes de la final, es normal. Tiene un montón de cosas que mejorar. Lo que es extraordinario de la min y amal es que con la edad que tiene, tenga ya ese tipo de conceptos adquiridos, sobre todo, como digo, en fase ofensiva, que son tan difíciles de tener, y que tienen mucho más que ver con la calidad que con cosas que se puedan trabajar. O sea, las tiene dentro, las lleva dentro. Y la min y amal, pues insisto, si se cuida, si está bien, porque luego hay un montón de factores que influyen, las lesiones, etcétera, etcétera. Pero si todo va por un camino más o menos normal y él, él, pues se muestra como un tío responsable, como un tío serio, como un tío profesional, vamos, la min y amal es un proyecto de jugadorazo brutal, brutal. Entonces, pero tendrá que pulir detalles. Fijaros, hasta que se retire la min y amal, que no sé, pues igual se retira con 35, 36 años, le quedan 20 años de carrera. A la min y amal igual le vemos en 5 o 6 mundiales. Igual. A lo mejor no, pero igual le vemos en 5 o 6 mundiales. O sea, fijaros si tiene tiempo por delante. Bueno, a pesar de todo eso, y espero que os hayáis quedado contentos con la explicación que he dado, yo, o sea, a mí me encantaría deciros, no, mira, de verdad, yo es que ayer estoy viendo a la min y amal y era, o sea, de verdad, no veis como... Pero lo que os he dicho de Nico, lo que os he dicho de Nico, Nico, os juro que no paraba de correr. Era increíble, era increíble. Yo me cansaba cuando le miraba. Y de Morata ni os cuento. ¿Qué me costaría decir? Pues la min y amal igual que los dos. Si no os lo digo es porque yo vi otra cosa. Yo vi otra cosa y de verdad que no os voy a engañar en eso. No os voy a engañar en eso. Y el principal interesado en que la min y amal empiece a adquirir esos conceptos defensivos soy yo, porque es mi equipo, es mi selección. Y el que más quiere que la min y amal sea Dios en el próximo mundial y lo ganemos gracias a él, soy yo. Así que en eso no os voy a engañar, amigos. Aún así, a la min le voy a dar un 8,5. Un 8,5. Insisto, le voy a empezar a tratar como lo que creo que va a ser una estrella mundial y por tanto a esa estrella mundial le voy a exigir. Si no pensara que fuera una estrella mundial, yo le podría dar un 10 en el partido de ayer, solo por el gol que metió. Pero eso lo dejo para jugadores de segundo nivel. Para mí la min va a ser top, va a ser primer nivel y por tanto así es como le voy a evaluar. Aparte, y no me tengo que seguir justificando, todos habéis visto los vídeos que he hecho del Barça este año. Me he cansado, me he cansado, me he hartado de decir es el mejor, es el mejor, es el mejor, porque no le pone Xavi o el tramo ese en el que estuvo mucho tiempo sin ser titular le pedía habitualmente todo el rato. Es el mejor, es el mejor, es increíble que el Barça esté colgado un chaval de 16 años, es el mejor, es el número uno, es el que más peligro genera todo el puto año he estado así con la miña mala. Así que, es que no, o sea, otros sí, pero yo desde luego no soy dudoso. Dani Olmo, Dani Olmo hizo un partido extraordinario, 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 pero en su línea en esta Eurocopa en la que no empezó como titular, pero acaba consiguiendo ese puesto y de ahí no le va a quitar nadie. Supongo que va a ser titular también en la final, no tengo ninguna duda y estuvo fantástico. Estuvo fantástico, es un jugador brillantísimo, brillantísimo, que además tiene gol, lo ha marcado en todos los partidos de eliminación directa de esta Eurocopa y está tocado por una varita. Especialmente este verano está tocado por una varita, aunque ya de por sí su nivel es muy alto, muy alto. Así que a Dani Olmo le voy a poner a la altura del partido de la Port. Para mí los dos mejores del partido, como concepto global, un 9 le voy a poner a Dani Olmo. Nico Williams. Bueno, Nico atacó muchísimo y puso en muchos problemas a Koundé. La verdad que yo creo que el primer duelo que le ganó Koundé a Nico fue ya bien entrado el primer tiempo. Porque Nico le volvió un poquito loco a Koundé y la verdad que le faltó el haber dado alguna asistencia, el haber incluso metido algún gol, pero claro, no era fácil, no lo puedes hacer todos los partidos, pero a mí me gustó mucho la actitud de Nico, tanto en defensa como en ataque. Un partido muy completo, yo cada vez que tenía el balón pensaba que algo podía pasar y a Nico le voy a poner un 8. Y de los titulares, por último, Morata. Bueno, Morata, evidentemente, hay que pedirle lo que hizo ayer, que es dejarse la vida en el campo, que eso lo hace siempre, y luego, evidentemente, pues hay que pedirle también alguna contribución de gol, que desde el primer partido contra Croacia, pues no la ha tenido. Y al final es el delantero centro de la selección española, aparte del capitán. Y evidentemente, para que un partido de Morata sea un partido completo, sea un partido redondo, hay que pedirle el gol. Hay que pedirle el gol o que por lo menos esté cerca del gol. Y ayer no estuvo cerca del gol. Morata está, en esta Eurocopa, más desempeñando labores de desgaste. Labores de desgaste, labores de ayudas, y eso lo hace muy bien. Y por eso, evidentemente, Morata va a tener una buena nota. Pero no puede tener una nota tan alta como la que le he dado a la mayoría de sus compañeros en el partido de ayer, porque por su posición en el campo hay que exigirle eso, ¿no? El estar cerca, por lo menos del gol, de la asistencia, y en eso, pues ayer Morata no estuvo. Aún así, a Morata le voy a dar un 7,5. Y los que entraron en el segundo tiempo, Vivian, para sustituir a Jesús Navas, meterse de central y pasar a Nacho al lateral derecho. A mí Vivian me gustó, creo que estuvo bien, cumplió muy bien. Además, la situación no era para nada complicada. Vivian tampoco está acostumbrado a vivir este tipo de partidos. Si no me fue a la memoria, yo creo que con el Atleti Club de Bilbao no ha estado. Nunca, en competición europea. No, creo que no. Y en la selección española ha entrado hace muy poquito tiempo, así que era un partido muy exigente y yo creo que respondió bastante bien. El tiempo que estuvo se adaptó muy bien y contuvo bien. Y me gustó un 7, le voy a poner a Vivian. Miquel Merino, pues en la misma línea. Miquel Merino, sobre todo al final del partido, cuando España, ya con la ventaja en el marcador, lo único que quería era que pasaran los minutos. Empezaron a hacer rondos entre él, entre Fabián, entre Rodri. Sí, la verdad que los jugadores franceses eran incapaces de quitarles el balón. Recuerdo un gesto de Griezmann a sus compañeros, así como levantando las manos. Ahora hablaré de Griezmann como diciendo, chicos, vamos, vamos, pero es que no se podía. Es que no se podía. Y Miquel estuvo bien. Estuvo bien. Y le voy a poner a Miquel un 7. Y Oyarzabal, porque a Ferran, Azu y Mendy, que entraron ya en el 90 más 3, pues no les voy a puntuar. A Oyarzabal, ay, mira que me duele, mira que me duele. Pero Oyarzabal, flojito. Lleva una Eurocopa flojita y ayer no se le vio mucho. Ayer, ayer no, 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 no. La verdad que no me gustó mucho. Tampoco cometió ningún error grave, ni hizo nada raro, pero es otro jugador al que también hay que exigirle, porque es un jugador muy bueno, es un jugador de mucha calidad. Entonces a Oyarzabal no le puedes exigir como a los demás. A Oyarzabal, un 6,5. Un 6,5 le voy a poner porque espero mucho más de él. Espero mucho más de él. Por cierto, que a nadie se le olvide que la base de esta selección española es la Real Sociedad. Es el equipo que aporta más jugadores a esta convocatoria de esta selección española que tanto está brillando. Que sería un poco quitarse la espina del Mundial 82, donde la base era la selección de la selección en su Mundial, el que se celebró aquí en España, era la propia Real Sociedad. Y pues fue fatal, fue fatal. A ver si nos sacamos la espina con todos estos chavales del equipo Donostiara. Y De La Fuente, De La Fuente. Joder, y me he ido a 25 minutos. Pues voy a cerrar el vídeo con De La Fuente y hago otro vídeo para Francia, porque si no me va a durar el vídeo 50 minutos. Hago el vídeo para... Voy a cerrar el vídeo de la de España y luego hago otro con Francia. No me he quedado. Es que si no va a ser el vídeo eterno. Es que me lío un montón, me lío un montón. De La Fuente, extraordinario. Extraordinario. O sea, ¿qué vas a decir de Luis De La Fuente? ¿Qué vas a decir? Primer entrenador en la historia de la Eurocopa, que gana seis partidos consecutivos. ¿Qué vas a decir de un tío que le sale todo? Le salen los cambios. El día de Alemania igual los cambios no le funcionaron tan bien, pero ayer... Ayer... Bueno, no le funcionaron bien. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado que Miquel Merino fue el que metió el gol, ¿no? Pero bueno, me entendéis, ¿no? Todos nos quedamos así un poquito tal cuando los cambios de la Minyamal y de Nico, pero ayer le salió todo perfecto. Le salió todo perfecto, muy bien. Me fijé también bastante en él, en la banda, permanentemente dando instrucciones a sus jugadores, muy metido en el partido, muy implicado. Supo cambiar el partido cuando había que cambiarlo, supo tranquilizarlo cuando había que tranquilizarlo. Permanentemente los jugadores le miran, él les va dando instrucciones, la por, tiro en largo, tiro en corto, subo a rematar, no subo... Hay un permanente diálogo entre los jugadores y el seleccionador, y a mí eso me gusta. A De La Fuente le voy a poner un nueve. Un nueve De La Fuente lleva doce victorias consecutivas en partidos no amistosos. Está a dos del récord mundial. El récord mundial, ¿quién lo tiene? Lo tiene España, con Vicente del Bosque, que llegó a catorce. Le faltan dos. Uno sería la final, y el otro el primer partido de la próxima clasificación para la Final Four de la Nations League. Ahí podría empatar el récord mundial, y en el siguiente, batirlo. Cuidado con Don Luis De La Fuente. Cuidado con Don Luis De La Fuente. Tengo por ahí algunos audios de algunos compañeros. De verdad que me estoy conteniendo para no sacarlos, ¿eh? Porque el día, el día que nombraron a Luis De La Fuente, hubo gente con muy mala baba. Muy mala baba. Y algunos compañeros míos, algunos compañeros míos, y no me refiero a compañeros míos de profesión, sino incluso de radio. Muy mala baba. Muy mala baba. Y no diciendo la típica crítica que todo el mundo la podría haber entendido. No, bueno, es muy nuevo, ya veremos, hombre, vamos a confiar en él, pero la verdad es que no tiene mucho... No, no ese tipo de crítica, no. Una crítica muy dañina, muy sangrienta, una crítica desde el rencor. Bueno, hay gente que preferiría a otro seleccionador, hay gente que no le gustaba que hubieran echado a la anterior. Bueno, en fin, en el periodismo hay muchas derivadas y hay muchas aristas, pero a mí hubo determinado tipo de comentarios que es que los recuerdo perfectamente, perfectamente. Yo estaba escuchando aquello y diciendo, no querrá Dios, no querrá Dios que este tío triunfe. No querrá Dios que este tío triunfe. Y está triunfando. Y está triunfando. Ya veremos qué hago con esos audios. Bueno, amigos, pues esas son mis notas del España-Francia. Ahora hago otro vídeo un poquito más cortito, analizando a Francia y liquidamos este memorable España 2-Francia 1. Venga, amigos, si os ha gustado el vídeo, dadle cariñito con unos likes ricos, 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 unas suscripciones si os queréis unir a la familia, que siempre vienen bien. Y nada, nos vemos ahí en un ratito, que subo las notas del Francia-España, pero de Francia. ¡Chao! Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.